Caerá mil a mi lado y diez mil a mi derecha ningún mal me alcanzará pues del Dios Altísimo hice mi fortaleza y delante de mis ojos lamentaré el sufrimiento de quien escogió vivir sin a Dios obedecer sus mandamientos porque Tú, oh Señor eres mi refugio Tu abrigo es mi morada y protección ningún mal me tocará ninguna plaga llegará en mi vida porque Tú, oh Señor eres mi refugio Tu abrigo es mi morada y protección ningún mal me tocará ninguna plaga llegará en mi vida en mi vida a sus ángeles mandará para que guarden mis caminos ellos me sustentarán y en justicia guardarán toda mi casa porque Tú, oh Señor porque Tú, oh Señor eres mi refugio Tu abrigo es mi morada y protección y protección ningún mal me tocará ninguna plaga llegará en mi vida porque Tú, oh Señor eres mi refugio eres mi refugio tu abrigo es mi morada y protección ningún mal me tocará ninguna plaga llegará en mi vida en mi vida y protección te has Gracias.